Música Son de altura es mi son, el que tanto te prometí, el del monte que vengo yo, es como tu morir y vivir Música Siendo tu la inspiración, de este cantito seré mi Siempre viva mi flor hermosa, caramba hoy te cantamos a ti Licozón Licozón Música Ofrenda del corazón, para ti con deseada, amor que llevas mi sol Llévate también mi alma, bongo, caramba por eso hoy, te cantamos Licozón Licozón Música Siempre viva en mi camino Guajana de mi dulzón Aroma de manantial, refresca mi inspiración, correo de la quebrada, sonata de los bambús Primo de guayo y de raspa, son de altura y vente tú Primo de guayo y de raspa, son de altura y vente tú Son de alondra y guaraguao, de yagrumo y de yautía, son de surcuita a la abierta, son de maya y de jauría Primo de guayo y de raspa, son de altura y vente tú Son de altura y vente tú Son de altura y vente tú Son que baila la maleza Son de altura y vente tú Son, son de Alondra y Guaraguá Son de altura y vente tú Son, son de Alondra y Guaraguá